Dices que ya ni te hago falta Fuiste de la casa para no volver Y yo que he sufrido tanto Por esa mujer que me está matando No voy a olvidar el día que te encontré Tantos kilómetros que yo caminé Cuando te vi por primera vez Sentí que me enamoré Nada es igual, ya nada es como ayer Nos conocíamos muy poco tal vez Yo no sabía que te iba a perder No lo imaginé Ya estoy cansado y a ti se te notan tus ojos En tu sonrisa se ven tus fotos Que algo te falta y yo no sé tampoco O que es lo que pueda hacer Y ya ves Que no podemos salir casi nunca a la calle De la mano porque Todo mundo se puede enterar Y que voy a hacer Si no se puede yo lo voy a entender Pero siento Que nuestro amor ya se ha terminado Lento se fue muriendo Si ya no quiere seguir conmigo Veme diciendo Dime por qué que ya busqué las razones Pero no las encuentro Quisiera volver el tiempo Quisiera ser Perfecto pero no puedo No puedo ver Mis defectos y mis errores Te hicieron ser Así desconfiada y triste No sé qué hacer Para que seguimos juntos Si ya no hay amor De nosotros ya no hay nada Para que seguir fingiendo Gritémosle al mundo Que todo esto se acaba Pero mírame a los ojos Que no ves que estoy muriendo La culpa no es de nosotros Siento lo que estás sintiendo Me siento vacío y solo Ahora que lo tengo todo Estoy volviéndome loco Siento que no me controlo Ya ves Que ni te acuerdas de mí Pero quiero despedirme de ti La última vez Dime si se puede O dime si no me quieres ver Si no se puede Yo lo voy a entender Pero siento Que nuestro amor ya se ha terminado Lento se fue muriendo Si ya no quieres seguir conmigo Veme diciendo Dime por qué Que ya busqué las razones Pero no las encuentro Lento se fue muriendo 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 Lento se fue muriendo